Y pero, ¿cuál es la razón de...? Vos decís que la conocés, que se llama Alejandra, la que vino con el policía. ¿Cuál es la razón de venir a hacer esa escena acá? De que te compran un celular y demás... No, ya sé, yo vi todo lo que pasó, estaba presente, boludo. Si vos decís una escena, yo no sé qué no está pasando. No sé, pero vi que se ponían a mirar... ¿Cómo va a ser una escena si no sabe lo que está pasando? Es como que... Es como que... Pero eso funciona para los dos. No, yo sé lo que está pasando. Yo vivo en el mismo lugar donde... Pero, yo sé lo que va a hacer, yo sé por qué están ahí, yo sé por qué... Uno te va a contar por qué se hacen por ellos y hacen por qué... Justo cuando yo vengo diciendo hace tiempo que necesito un celular con línea... Vienen a hablar de lo mismo. Yo vivo antes que vos. Está bien, bueno... Qué sé yo, viste, tanta casualidad... No sé... Se presta para suspicacias y viven al lado de... ¿Pero vos tenías contártico cuando son los problemas de ellos? No, más vale que no, pero... Ni tampoco los pregunté. No, obvio. Me parece que es al revés la cosa.